El barrio cubano, chicos, uno. Hola, mucho gusto. Vamos a emprender. Es un placer decir que yo no nací en el Bernardo, ni jamás siendo hijo de artista. No nací en forma de arraba y me dejé buena vista. En los tiempos que andan de vos, se llevaba una pistola. Y ya con las doce años, y ya me trajo la mona. Y si cantaste de mi que era más o menos, cantaste de la vida. Contando a la gente de la escena, y cantando a mi que es la caja. Y ya verás los papás, y ya que de la revés, y ya me diosamente, lo que dice tú también. Mucho trabajo pa' ser, no es esta llegada a los 13, pero al final el coronel, lo que fue su bebé, se lo dice. Y ya cantaste de mi que está ahí, y ya cantaste de la tierra. Canto pa' la gente de la calle, y caigo pa' mi gente de la calle. Yo le canto a la voz, a los sobran a las mujeres, también le mando a los niños, y a los que dije y tragué. Yo le canto pa' los niños, eso es lo que me mandé. Yo le canto pa' quienes sobran, y también pa' quienes lo quieren. Yo le canto pa' quienes sobran, y también pa' quienes sobran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!